¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Oh bien! Ya es hora de comenzar este hermoso día. ¡Aquí vamos! ¡A arreglar la cama! ¡Cama lista! ¡Ahora sí! ¡Al baño! Espero que el agua esté tibia, ¿eh? ¡Mis dientes están limpios! ¡Ahora la ducha! ¡Mis dientes están limpios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ser Barbie con su tonto secador de nuevo. Es mejor que me levante. ¿Oh? ¿Qué fue eso? Es mejor que vaya a checar. ¡Oh, no! ¡Mi pierna! ¡Me duele mucho! ¿Amiga? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Resuelve de la cama y me duele mucho mi pie. Déjame verificar. Sé un poco de primeros auxilios. Me dice si te duele. Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, Barbie! ¡Me duele! ¡Me duele! Es mejor que llame a emergencias. No sabemos qué tan grave es. ¿Hola? ¿Sí? Llama porque mi amiga se lastimó el tobillo. Ajá. ¡Ajá! ¡Sí! Yo les envío la dirección. Viene en camino un poco de ayuda, amiga. No te preocupes. ¡Oh! ¡Finalmente! Vinieron muy rápido, ¿eh? Buenos días, chicas. Soy Daniel. Veamos. ¿Cuál es su emergencia? ¡Oh! Lastimé mi tobillo al bajar de la cama. Del 1 al 10. ¿Qué tanto le duele? Mmm... ¿Un 7? Bien. Le haré un chequeo. Mmm... Aquí está el problema. Debo trasladarlo al hospital, señorita. Le pondré esto para que no empeore. ¡Listo! ¡Ahora vamos! Estará bien. ¡Oh! ¡Pobre lana! A ver... Mmm... Viene en camino una emergencia. Mmm... Tobillo doblado. ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¿Tomó alguna medicina antes de venir? ¡No! Mi amiga llamó a emergencias de inmediato. ¡Muy bien! Así es como debe ser. Ahora, veamos cómo está su tobillo. Primero quitemos esto. Esto nos mostrará exactamente el estado de su tobillo. ¡Oh! ¿Qué tal está, doctora? Según los resultados, no hay nada roto. Solo está un poco lastimado. ¡Oh! Esas son excelentes noticias. ¡Sí que lo son! ¡Oh! ¿Cómo estará Lana? No pude llegar antes. Estoy muy preocupada. ¡Hey! ¡Hola, doctora! Hola. ¿Sabe cómo está mi amiga Lana? ¡Claro! Está bien. Solo fue algo pequeño. ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Por cierto, ya está por salir. Bien, Lana. Solo sigue el tratamiento y estarás bien. ¡Adiós! Al menos no fue nada grave. ¿Cuánto tiempo debes usar eso? Solo dos semanas. ¡Genial! ¿Ya podemos ir a casa? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! No olvides suscribirte a mi canal. Si quieres escribirme un comentario, sígueme en Instagram. Link en la descripción. También suscríbete a mi nuevo canal de Slime. ¡Bye, bye! ¡Hola, chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Oh! 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 ¡Oh, bien! ¡Ya comenzó el día! ¡Hora de levantarme! ¡Luna! ¡Despierta! ¡Ya es hora de despertar! ¡Sí, sí! ¡Ya estoy despierta! ¡Ya me levantaré! A ver, de nuevo. ¿Qué debemos hacer hoy? ¡Ah! Solo debemos ir a la escuela. Bien. Usaré el baño primero. ¡Oh! ¡Claro! ¡Ve! Cepillaré mis dientes primero. ¡Hora de la ducha! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Cama lista! Bien. Debo cepillar mis dientes. De seguro Luna ya terminó de usar el baño. ¡Luna! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Hey, ¿terminaste? Sí, justo acabo de terminar. ¡Oh, bien! Aquí está mi mochila. ¡Qué bueno que la preparé anoche! La pondré aquí para no olvidarla. ¡Llamar a Barbie! ¡Hola, cariño! ¡Buenos días! ¡Hola, cariño! ¡Buenos días! Estoy en una cafetería que está muy cerca de la escuela. ¿Qué tal si tú, Luna y yo, tomamos un café antes de clases? ¡Oh, suena genial! Pero, ¿por dónde está? Ajá. ¡Ajá! Bien, cariño. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Luna! ¿Quién nos invitó a tomar un café antes de clase? ¿Un café? Sí. ¿Qué dices? ¿Vamos? ¡Claro! ¡Amo el café! Bien. Alistémonos rápido. ¿Qué te parece este atuendo? ¿Crees que combina? ¡Claro! Y más que unos calcetines largos. ¡Ah! ¡Cierto! Pondré este atuendo aquí. Barbie, ¿qué te parece este atuendo? ¡Buenos días, señorita! Me gustaría apartar una mesa para tres personas. ¡Oh! ¡Qué chico tan lindo! ¡Debo conocerlo! ¡Hola! ¡Ehm, hola! Me preguntaba si te gustaría ir al cine alguna vez conmigo. ¡Oh, no! Lo siento. Estoy esperando a mi novia. ¡Oh! ¡Ya estoy lista! ¿Qué tal? ¡Oh, me encanta! ¿Lo ves? Los calcetines largos complementan todo el atuendo. ¡Te ves súper chic! ¡Oh, gracias! A mí también me encanta tu atuendo. ¡Esos leggings están fabulosos! ¿Mi libro de ciencias? ¿Mi celular? Aquí está mi mochila. Amiga, ya estoy lista. ¡Bien, amiga! ¡Ya es hora de irnos! ¡Hey, chicas! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Hola, Ken! ¿Ya están listos para ordenar? ¡Claro! Llevo esperando todo el día por ese café. ¿Quisiera un latte de vainilla, por favor? Y a mí me gustaría un cappuccino con leche descremada, por favor. ¡Claro! Su pedido estará listo en breve. ¿Qué tal si venimos aquí todos los días? Este lugar está muy bonito. No lo había visto antes. Disculpe, aquí les traigo su orden. ¿Qué tal si venimos aquí todos los días? Por supuesto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Escribe tu nombre en los comentarios y seremos amigos. Si quieres encontrar muchas cosas increíbles, síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Link en la descripción. ¡Adiós!